Gracias por haber venido. Sé que estás muy ocupada en el hospital. Oye, pues aparte de ser mi cuñada, eres mi amiga desde la prepa. Sí, por eso conociste a mi hermano. Hola, lomito. Qué bonita estás. Yo quiero un lomito así, pero mi mamita no me deja. Algún día tus sueños serán realidad, solo no lo olvides. ¿Cómo se llama el negrito? Se llama Simón. Hola, Simón. No, Fernanda. Vengan para acá que ya nos vamos. Adiós, Simón. Qué guapo estás. Adiós, Simón. ¿Ya ves? Así es, Simón. Él no es agresivo. ¡Simón, opie! Muy bien. Ay, pues sí. Es que hay muchos prejuicios acerca de las diferentes razas de perros. Y aunque sí hay unas más agresivas que otras, pues Simón es noble y está educado. Mira, Giovanna, yo no quiero perder a Sebastián y no sé qué hacer para convencerlo de que Simón es bueno. Mamá, vámonos de aquí. No quiero ser por ahí, mamá. Vámonos de aquí, por favor. Simón, ¿qué haces? ¡Detente! ¡Vámonos de aquí, Simón! ¡Tu madre es muy agresivo! ¿Por qué lo traes al parque sin bozal? ¡Estás mal! Lo siento, señora. De verdad, discúlpenos, lo siento. Giovanna, estás bien. Tranquilízate, respira. A ver, dame a Simón. Dámelo. ¡Simón! Respira y nada. ¡Simón! ¡Simón! Tranquilo. Tranquilo, Simón. Bueno, habla la doctora Giovanna Jiménez. Sí, necesito una ambulancia en el Parque México ahora. Sí, sí, sí. Es una emergencia, sí. ¿Te has vuelto loca comprándole todo esto a Iker? ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Mira todo lo que mi mamá ya le compró! ¡Mira qué bonito! ¡Muchas gracias, suegra! De nada. ¡No, qué bárbara! Todavía no nace y ya tiene juguetes hasta para cuando vaya al kinder. Mis nietos, eso y más se merecen. ¡No, qué bárbara! Giovanna, hola. Espera, es que... ¿No te escucho bien cómo? ¿En el hospital? Vamos para allá. ¿Qué pasa? Mamá, Paula está en el hospital. ¿Cómo? No le entendí muy bien a Giovanna, pero creo que Simón la volvió a atacar. ¡Jorge, vámonos! Agarra a Gus, vámonos. ¡Vámonos, rápido! Mamá, te veo en el hospital. Vamos a llevar a Gus con su abuela, ¿sí? Sí, maldita. ¡Vámonos en el hospital, mamá! Sí. No sabía. Paz, por favor, quiero que se lleven a este maldito perro ahora mismo. Wilson, Cristian, ¿me ayudan, por favor? Claro. Todo bien, no está deshidratado. Hasta luego, señor. Sí, hasta luego, gracias. Por fin me deshice de ti, maldito anormal. Adriana, ¿qué pasó? Venimos en cuanto nos llamaste. No sé, no sé qué pasó. Creo que Simón la atacó. Tu hermana ya la está atendiendo, pero nadie nos ha dicho no. Ay, soy de un estúpido. No debí haberle pedido un tiempo, mamá. No sé qué haría sin ella. Es... es el amor de mi vida. Tranquilo, mi amor. Confiemos en que Paula va a estar bien. Giovanna no va a dejar que nada mal no le pase. Gio, ¿qué me pasó? ¿Dónde está Simón? Calma, calma, amiga. Todo está bien. Simón está bien. Mandé a que lo llevaran a tu departamento. No te preocupes. Gracias, amiga. Pau, hay algo que tienes que saber. Cuando te desmayaste en el parque, noté ciertos síntomas en tu cuerpo que no pude pasar por alto. Así que mandé a que te hicieran unos estudios. ¿Y qué pasa? ¿Tengo algo malo? Tienes un problema en el corazón que tiene que ser atendido quirúrgicamente y urgentemente. ¿Qué? Pero... no, 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 no. Puede ser. Yo siempre he sido muy sana. Mi corazón no puede estar fallando. No, no te alteres. No te alteres, Pau. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta? Desde que adoptaste a Simón, ha sido un lomito muy noble a pesar de su raza. Pero cuando él detectaba que tu ritmo cardíaco se alteraba, él comenzaba a ladrarte. Simón nunca quiso atacarte. Solo te estaba alertando. Simón sabía lo que me pasaba. ¿Pero cómo es posible? Científicamente no está comprobado, pero algunos animales pueden detectar enfermedades a sus amos. Y creo que eso es lo que pasó con Simón. Mi Simón. Cuando vi que en el parque le ladró al niño en silla de ruedas, noté qué es lo que estaba pasando. O sea, ¿que estoy viva gracias a mi lomito? Sí, pero tenemos que operarte lo antes posible. Sí, por favor. Sí, está bien. ¿Tienes que firmarme antes una autorización? Claro que sí. Gracias, Giovanna. Voy por ella en lo que te preparan los camilleros. Sí. Ay, mi Simón. Buenas noches. Hola. ¿Ya saben algo de mi hija? Nada, mamá. Nadie nos ha dicho nada. Oye, ¿a dónde fuiste? Eh, tenía un asunto importante que atender, pero ya todo está en orden. Ajá. Giovanna, tardan mucho en dar informes. ¿Qué pasó? Tras hacerle unos estudios, descubrimos que Paula tenía un problema cardíaco que debía atenderse con urgencia. Tuvimos que operarla. ¿Operarla? ¿A mi niña? Ay, no, no puede ser. Tranquila, Sol, tranquila. Todo va a estar bien. Tranquila. Tranquila, Sol. Gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe, la cirugía fue un éxito. Ay, qué hermosa. ¿Podemos verla? Por ahora Paula está en recuperación. Lo mejor es que vayan a casa, descansen y la vienen a ver por la mañana. Ok. Con permiso. Adelante. No se preocupen, yo me quedo aquí hasta que la pasen al cuarto. Quiero velar su sueño. Ya. Y yo, Tomé, me quedo. No, no me puedes pensar. Mi niña. Adópten a los lomitos. Es mejor adoptar que comprar. Si quieren, pueden pasear con ellos en el parque. De la vista y la convivencia nace el amor. Mira, esta perrita se llama Aurora. Uy, ya verán que les va a robar el corazón. Conózcanla. Llévensela, tómense su tiempo. Hola. Ya verán que no querrán irse a su casa sin ella. A ver, bebé, déjame te pongo acá. Para que te pasen, guapa. Llévensela. Gracias. Adiós, Aurora. ¿Te gustó esa? Ay, este perro no es nada amigable. Hasta me quiere morder. Tranquila. Tranquila, no pasa nada. Simón, tranquilo, Simón. Simón. Tranquilo, cálmate. ¿Qué pasa? ¿Viste? ¿Cómo de la nada Simón cambió de actitud? Yo creo que Simón ya no está para darle una adopción. Necesitamos tomar medidas más drásticas. Lo siento. Sí, es verdad lo que les estoy diciendo. Gracias a Simón es que Giovanna detectó a tiempo mi problema cardíaco. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se dice que los perros son los mejores amigos del hombre? Por leales, nobles y empáticos Sí, 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 pero mucho shalalá Pero mejor alístate para ellos ¡Pásen! Hola, Pau Mi hermana me platicó todo lo que pasó Fui un estúpido al pedirte un tiempo, mi amor Por favor, permíteme estar a tu lado Porque eres el amor de mi vida Y no quiero estar lejos de ti nunca más Yo también te amo, Sebastián Y tampoco quiero estar lejos de ti nunca Qué bueno que ya te dieron de alta, mi amor Bla, 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 ya, vámonos ¡Ay, mamá! ¡Qué feos modos de romper con un momento romántico! Pues ya, vámonos Bueno, vámonos Adelante, por favor Por fin en casa Gracias, virgencita ¿Simón? A ver, yo voy a buscarlo Mi lomito hermoso, ven Ven, mi amor ¡Simón! Corazón, ¿dónde estás? No está ¿Mamá? ¿Mamá? Sí, ¿qué pasó? Cuando viniste por mi ropa del hospital ¿Simón estaba aquí? Sí, claro Estaba No sé qué haya pasado ¿Te aseguraste de cerrar bien la puerta, mamá? Sí Bueno No sé Ya estoy dudando No lo sé No lo sé Sebastián Tenemos que salir A buscar a Simón, por favor Cálmate, cálmate Tranquila, tranquila Respídate, me acaban de operar Respira, sí Vamos a buscarlo, pero tranquila Lo siento, Herminita Estoy muy cansada Vayan ustedes Sí, yo me quedo a cuidar de tu hermana Ustedes vayan a buscar a Perl Vamos, vamos, vamos ¿Necesitas algo? ¿Quieres un vaso de agua? Sí, mamá, por favor ¿Sí? Sí, mamá ¿Sí? Sí, mamá Ah, qué ¿Qué pasó? ¿Encontraron a Simón? No. Buscamos por toda la colonia y nadie lo ha visto. Pero yo no dejaré de buscarlo. Me lo mintió a regresar a mí. Simón es mi ángel de la guarda. Madre mía, virgencita de Guadalupe, por favor, te lo suplico. Ayúdame a encontrar a Simón. Que regrese a mis brazos. Todos estaban equivocados. Él no me atacó. Él lo único que hizo fue salvarme la vida. Por favor, ayúdame a que regrese a mí para que juntos demostremos que todos los lomitos son un amor. Por favor. Hija, Paula, mi amor, tengo que confesarte una cosa. Es que yo pensé que Simón te había vuelto a atacar. Aproveché que estabas en el hospital para regresarlo al refugio. ¿Cómo pudiste, mamá? Lo siento. Qué decepcionada estoy de ti. No, por favor. Después hablamos. Vamos por Simón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mira, este es otro. Diana, Diana, ¿te acuerdas de mí? Soy Paula, ¿sí? ¿Qué? ¿Dónde está Simón? Mi mamá se equivocó. Él no me atacó. Él es bueno. ¿Dónde está mi lomito? Simón está con el veterinario del refugio. ¿Por qué? Decidimos que lo mejor era dormirlo. ¿Qué? Hoy lo duerme. ¿Cómo que dormirlo? No, no puede ser. Sebastián, vamos. Llévanos por más. Alex, te tengo cargo. Voy al refugio. Vamos, yo los llevo en mi coche. Vámonos. Simón. 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 Ay, mi lomito hermoso. No, por favor. No te mueras, mi amor, mi amor. Simón. Mi amor, mi Simón. Despierta, mi amor. Despierta, mi amor. No te mueras. No te mueras, mi lomito hermoso. Ay, mi lomito hermoso, por favor, no te mueras. Te lo suplico, por favor, no te mueras, mi amor. Mi amor, mi amor, no te mueras, por favor. Mi lomito hermoso. No te mueras, por favor. No te vayas, despierta. Despierta, por favor, despierta, mi amor. ¿Qué haces aquí? Simón está muerto. No, Simón está dormido. Solo le di un sedante mientras preparaba el pentobarbital para dormirlo. No te mueras, no te mueras, no te mueras. No te mueras, no te mueras. Gracias por ver el video. 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 Mi amor, mi lomito hermoso. Mi amor. ¿Qué buena que es? Cuando te vi pedirle a la Virgen de Guadalupe con tanto fervor, supe que me había equivocado y que yo era la culpable del dolor que estabas sintiendo. Ahora entiendo que mis acciones no se justifican, pero todo lo hice pensando en ti. Lo hice por amor. Y no importa cuánto tiempo tarda en ganarme tu confianza, soy tu madre y siempre estaré para ti a pesar de mis errores. Te amo, hija. Y solo quiero tu felicidad y mi bienestar. Yo también te amo mucho a ti, mamá. Y te necesito. Pero por favor, ya no rechacés a Simón. Es el lomito. Lo único que tienes amor para dar. Lo haré, Pablo. Pero por favor, no me alejen de ustedes. Perdóname. Claro que no, mamá. Tú eres uno de mis pilares de mi vida. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya viene! ¿Y qué? Ya, 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 ya. Jorge, por favor, ¿para qué va a ir al hospital? A ver, a ver, ven. Por favor, a donde ven. Los lomitos siempre han sido y serán los mejores amigos del hombre. Por todo el amor y la generosidad que ofrecen con su compañía. Hay razas que son rechazadas porque se tiene la creencia de que son agresivos o poco domésticos. Pero tener un lomito en casa es una tarea en equipo, pues hay que entrenarlo y dedicarles tiempo para su recreación. Un perrito siempre será la mejor compañía, pues todos los lomitos son un amor. ¡Suscríbete al canal!